Hola buenas, hoy hemos hecho una meluza al horno con verduras que la verdad que no se tarda nada y ahora que viene Semana Santa nos viene de maravilla. Esta misma receta la podéis hacer con meluza, con bacalado fresco, con cualquier tipo de pescado que no tenga espina y la verdad queda muy rica. Y lo mejor de todo, una receta muy rápida y muy fácil de hacer. Va por vosotros. Ya está subido el vídeo en mi canal de Youtube. Venga, si os gusta ir a verlo. Adiós.